¿Qué se ve desde nuestras cámaras y qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para esta hora? Cielo nublado con, mirá, neblinas, 22 grados tres décimos, la temperatura humedad alta, 96%. ¿Húmeda? Sí, ahí está. Caluroso, húmedo e inestable para hoy, probabilidad de precipitaciones, ascenso de temperatura, una máxima que va a rondar los 33 grados. Y hay una alerta por tormentas intensas, vamos a ver si se actualiza para las próximas horas. Para las próximas horas, bien. El pronóstico extendido. Viernes, máxima de 37 grados, también nublado para el sábado, anuncian lluvias. Máxima de 25 para el sábado, hay descenso de temperatura. El domingo, máxima de 31 grados. Bien, bueno, a ver qué otras cositas tenemos. Esto es información para jubilados nacionales. Cobran hoy beneficiarios, cuyos saberes superan los 10.580 pesos, terminados en cero y en uno. Bien. ¿Prestación por desempleo? Hoy cobran los que terminan en cero y en uno. Bueno, muy bien. ¿El móvil odontológico dónde está? En el marco de la campaña La Muni y en verano, el móvil se encuentra en el Club Municipal Alta Córdoba, calle Avellaneda, de 9.30, 13 horas. ¿El monitoreo aédico cómo está? Bueno, esto es en el marco del programa de zoonosis del Ministerio de Salud. Van a visitar hoy Barrios Parque, Vélez, Sarfiel, Los Gigantes, Poeta, Lugones, Miralta, El Quebracho y Villa Alberdi. Bueno, derecho al verano, a ver. Hoy el escenario móvil visitará a partir de las 7 y media de la tarde la plaza pública ubicada en la Bulaya, esquina Villa María. Bueno, a ver el aeropuerto Córdoba, ¿cómo está? El aeropuerto internacional Tarabela permanece cerrado en la mañana de hoy por arribos y despegues por la densa niebla en el sector. Bueno, muy bien, ahí está. Comenzamos a recorrer nuestra ciudad, ya le damos las primeras pinceladas de lo que ocurre en Córdoba con nuestros móviles.